Los centígrados es la temperatura actual al sur de la ciudad, momento de continuar con información meteorológica. Hablamos en información nacional de esta nubosidad que se registra en gran parte del territorio mexicano. Esto asociado a los diferentes sistemas que están interactuando en el interior. Hablamos precisamente de una vaguada que se extiende por la Sierra Madre Occidental, afectando a puntos del noroeste y hacia el centro del mismo. Por otro lado, el paso de un tren de ondas tropicales también deja condiciones de inestabilidad, lluvias intensas o fuertes que se registran en puntos como el occidente, centro, sureste y oriente del territorio mexicano. Y por lo pronto también, en información internacional, hablamos de este huracán ya categoría 1, llamado Isaías, que actualmente se encuentra en las Bahamas, cerca de las costas de las Bahamas, dejando también acumulados importantes de lluvia. Y su movimiento hacia la Florida estaría afectando en las próximas 48 horas. Estimamos como categoría 1 está lejos del territorio mexicano, así que no representa mayor daño para México. Pero por lo pronto, vamos a hablar de condiciones locales. Esta noche, estimamos que la temperatura descienda al menos a los 26 grados centígrados, cielo medio nublado, sin descartar algún chubasco, tormenta ocasional, sobre todo para zonas del poniente, tal es el caso de municipios como García. Así que atentos, algún chubasco, tormenta ocasional que se pueda llegar a registrar en las próximas horas. Por lo pronto, para el día de mañana temprano, estimamos 23 grados centígrados, cielo mayormente nublado y por la tarde, a pesar de la temperatura máxima que alcanzamos, que será de 32 grados centígrados, el cielo medio nublado, la probabilidad de chubasco ocasional estará vigente, al menos esta probabilidad en un 40% y por la noche, 24 grados centígrados, persiste esta probabilidad con el cielo mayormente nublado y le reitero, chubasco o tormenta ocasional vigentes, al menos en un 40%. Importante también ver las condiciones para los próximos cinco días, el domingo, la inestabilidad todavía está interactuando como chubascos o tormentas ocasionales, probabilidad que estimamos en un 30% y el cielo medio nublado, temperatura mínima de 23 con máxima de 32 grados centígrados y para el próximo lunes, inicio de semana, estará ya predominando un ambiente mucho más agradable, temperaturas incluso calurosas con ambiente bochornoso, mínimas de 22 a 23 grados centígrados, máximas de 33 a 35, está hablando del próximo lunes, martes, miércoles y jueves, las condiciones estarán muy similares, cielo soleado, parcialmente soleado y ya descartando por completo la probabilidad de precipitación. Para mañana, en el territorio de Nuevo León, estimamos condiciones temprano de 22 a 25 grados centígrados como valor mínimo, 16 o 15 para Galeana y las temperaturas máximas oscilando cerca de los 33 a 36 grados centígrados en algunos puntos como Anáhuac y a excepción de Galeana, esperamos una temperatura máxima de 25, en gran parte estimamos un cielo medio nublado con chubasco o tormenta ocasional, así que hay que estar sobre todo muy al pendientes y actualizados de la información meteorológica. Al momento, es aquí el reporte Corte Comercial y regresamos con más en Telediario.